Buenos días, soy Isabel Cristina Giraldo, coordinadora de la programación profesional de la Cámara Colombiana del Libro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en otra sesión especial de Colombia Lee. En esta ocasión vamos a entrevistar a los editores de la editorial Somos Editores. Voy a hacer una breve presentación. Somos Editores es una empresa editorial colombiana especializada en la edición de libros de gran formato por encargo y directamente. Cuenta en la actualidad con una serie de libros en el mercado sobre diversos temas de Colombia, sus regiones y sus principales ciudades, donde a través de bellas fotografías y textos en español, inglés y francés, se muestra ante propios y extraños lo mejor de este país. Nos acompaña Emiro Aristizábal y Consuelo Mendoza de Somos Editores. Bienvenidos, Emiro y Consuelo. Muchas gracias por estar acá. La primera pregunta que voy a hacer para conocer Somos Editores es cómo surge esta editorial. Si nos pueden contar un poco cómo nace Somos Editores. No sé quién quiere comenzar, si Emiro o Consuelo. Yo creo que les cedo la palabra a Consuelo. Primero las damas. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sabes qué bueno esta reunión? Sí, realmente nosotros iniciamos, somos editores hace más de 20 años. La idea surgió, creo que fue de Emiro y de Sirio. Yo no conocía a Emiro, pero Silvia me lo presentó. Yo estaba con la idea de retirarme de la revista de Enel, que la dirigí durante varios años. Y entonces, estando en la revista de Enel, que era edición de Cama, una empresa que yo formé allá, allá empezamos a hacer libros de lujo. Pero entonces sería mucho mejor que los hiciera uno particularmente. Por eso fue que resolvimos hacer esta empresa. Me invitó Silvia, me presentó a Emiro. Y arrancamos, creo que el nombre lo creó Silvia, el de Somos Editores. Y arrancamos inicialmente con unas pequeñas publicaciones, con un libro de la bolsa, con una revista de la bolsa de Bogotá. Y también empezamos con una edición del libro Así es Medellín, en coedición con Gama. Así arrancamos para empezar con los libros de gran formato. También hacemos otras publicaciones pequeñas. Ahora, Emiro, ¿tú qué dices? Sí, no, pues que comento complementarlo de... Muchas gracias a Isabel Cristina, a Lida y a Catalina y a la Cámara del Libro, pues por esta oportunidad para presentar nuestra empresa ante todo el sector editorial colombiano. Sí, nuestra empresa, somos tres socios. Consuelo Mendoza, que está acá. Silvia Jaramillo, que espero que se conecte durante esta charla. Ella tuvo algún inconveniente de salud y esperemos que pueda conectarse. Y yo, somos tres socios. Como dice Consuelo, pues el nombre lo puso Silvia, el nombre de Somos Editores. Iniciamos con... En la revista de la bolsa hicimos... Iniciamos también con coediciones, con ediciones Gama y luego ya empezamos a tomar nuestro camino propio con libros. Y tengo, por ejemplo, acá uno que publicamos. Este fue un libro con motivo de los 50 años de la organización olímpica de Barranquilla. Es un libro de gran formato y aquí nos iniciamos un poco en lo que tiene que ver con los libros de... de libros por encargo, que hemos hecho varios. Este que les enseño ahora, que es el libro de olímpica. Luego, pues no es que nos hayamos especializado en supermercados, pero luego le sacamos el libro de los 100 años de Carulla. Este libro es muy interesante porque es un concepto, pues los libros de aniversario y todos suelen contar un poco la historia de la empresa y qué ha hecho. Este cambió un poco porque lo que hicimos fue una cronología de lo que pasó durante los 100 años de Carulla y era que íbamos tomando cada año, íbamos viendo qué pasaba en el mundo y qué pasaba en Carulla. Entonces fue realmente, pues, un ejercicio de historia y de... muy interesante tanto para la organización de Carulla como para Colombia, porque esto nos llevó a analizar qué había pasado en el siglo que se cumplía en el año 2005 y qué pasó entre el año 1905 y el año 2005. Hicimos este libro que fue, pues, un ejercicio periodístico muy interesante y es este libro de gran formato también que fueron los 100 años de Carulla. Mientras tanto, pues, continuamos con nuestras coediciones con ediciones gamma y yo creo que Consuelo nos puede contar algo más de los otros libros que hicimos y que seguimos haciendo porque seguimos haciendo coediciones con ediciones gamma. Entonces, Consuelo, ¿por qué no cuentas un poco sobre los otros libros que hicimos con gamma? Nosotros hicimos el de... el de... el de Cali y el de Antio... ah, no, en Cali hicimos con... con el país. Sí, no, hemos hecho varias coediciones. Una fueron con gamma, que son el libro de Antioquia y el libro de Medellín. Sí, el libro de Medellín. Y también, entonces, hemos hecho en coedición con... con el país de Cali, que arrancamos haciendo con los Lloreda el libro de... de Así es Cali, que tuvo mucho éxito y después... Aquí lo tengo, si quieres, ve contando y yo lo muestro. Yo tengo... ¡Qué deseoso! Ah, bueno. Bueno, porque hicimos de estas tres ediciones, sí. Y también hicimos el del Valle, el de Así es el Valle. Aquí lo tengo, el del Valle. Tú tienes el del Valle. El del Valle está aquí. Ese es el libro... Así es el Valle del Cauca. Estos fueron en coedición con ediciones con el país de Cali. Son libros también, pues, de gran formato. Todos estos libros son libros bilingües, porque la idea es mostrar, pues, ante Colombia y el mundo, pues, nuestras bellezas y todo. Por lo general, nosotros contratamos... ...fotógrafos de primera línea en cada ciudad o en cada región donde hacemos y se toman las fotografías, luego se editan y luego mandamos también a una persona reconocida en la región para que nos elabore los textos y luego los mandamos traducir. En estos casos, de estos libros iniciales, era español e inglés únicamente. Ahora, los libros pretenden ser libros desde el punto de vista periodístico que tengan buena información. No es simplemente hacer una galería de lindas fotografías, sino que tiene un sentido. Tiene un sentido como de un recorrido por la ciudad o por el departamento, mostrando las riquezas que tiene, mostrando lo positivo. Y en algunos casos hemos conseguido la participación de empresas importantes que colaboran con la edición del libro mostrando sus empresas. Eso también es importante porque no es solamente la parte de paisajes y de turismo, sino también la parte económica que muestra la región. Las leyendas pretenden ser informativas. Como te digo, no es simplemente una colección de explicar cuál es la imagen que se está viendo, sino con una pequeña leyenda, pero que tenga un buen contenido. Esa es la idea. Sí, muy interesante. Ustedes, además de hacer, digamos, los libros, también se encargan de la distribución, digamos. Ustedes se encargan de todo lo que tiene que ver con el libro, desde que lo editan hasta que llega a mano de los lectores. ¿Nos pueden contar cómo es la distribución de Somos Editores? A ver, nosotros nos encargamos de todo lo que es desde la concepción de la idea, la constitución de fotógrafos, de quién escribe los textos, selección de fotografías, la diagramación. Toda esa parte que, digamos, es la edición, nos encargamos nosotros. La distribución, si la contratamos con, por ejemplo, en el caso de las coediciones con Gama, Gama hace la distribución, porque Gama hace distribución directamente. En el caso de los libros, por ejemplo, lo que se hizo, lo que se ha hecho en Cali, y nuestros libros propios, nosotros contratamos una empresa distribuidora, porque, pues como lo dice su nombre, nosotros somos editores, entonces ahí sí valdría la pena decir que zapatero a tus zapatos. Entonces nosotros nos encargamos únicamente de esa parte, y sabemos que la distribución es una cosa compleja, complicada, difícil, hay que llevar libros por todo el país, todo esto. Entonces nosotros contratamos con empresas que nos hagan directamente la distribución. Claro, pero sin embargo se encargan, digamos, no es que entreguen un producto editorial a una empresa y esa empresa se encargue de hacer la distribución, sino que ustedes también coordinan con diferentes distribuidoras la distribución de estos libros. Es decir, también hacen parte, digamos, están coordinando siempre atentos a cómo está el libro distribuyéndose, que, digamos, los diferenciaría, digamos, de otras empresas que hacen un producto editorial, pero lo entregan y luego la distribución va por cuenta, digamos, de la empresa que hizo el pedido. ¿Los libros de Somos Editores, en qué librerías se pueden encontrar actualmente? Si una persona está viendo este programa, ¿dónde le recomiendan que busquen los libros de Somos Editores? A ver, voy a ir un poco, Isabel, Cristina, primero a la pregunta de la distribución. O sea, nosotros, pues, siempre llegamos y contratamos con una empresa distribuidora, pues, de reconocida solvencia, trayectoria y sobre todo de cubrimiento nacional, porque como explicaba Consuelo ahora, pues, nosotros tenemos libros y los que vamos a ver más adelante, libros de todo el país y de todas las regiones. Entonces, lo que nosotros hacemos es llegamos a un acuerdo con la empresa y le entregamos para su distribución nacional, pero a una sola empresa con distribución exclusiva. Y establecemos un vínculo permanente de control, de trabajo conjunto, de mirar qué pasa en una parte, qué pasa en la otra. O sea, no entregamos y nos olvidamos, sino que mantenemos una estrecha relación. En este momento, por ejemplo, nuestra empresa distribuidora de nuestros libros es Océano, y nosotros mantenemos, yo personalmente mantengo, pues, con su gerente una muy buena relación y fuera de eso, pues, establecemos reuniones permanentes para mirar cómo están los libros, qué pasa, cuándo hay agotamientos. Eso es muy importante, porque uno entrega un libro y el libro se agota, pero entonces hay que previamente decir, mire, este libro se está agotando, este está rotando muy bien, hagamos una reimpresión. Todo eso es algo que se maneja y es en estrecha correlación con el distribuidor. O sea, si un libro puede ser muy bueno, pero si no hay una buena distribución, no hay una comunicación permanente y sobre todo un análisis de cifras y todo, pues, el libro no puede circular bien en el mercado. Otra cosa es que nosotros también nos ofrecemos a empresas, porque las empresas, muchas veces, estos libros son un gran regalo de diciembre o cuando la gente llega a visitar las empresas, si han participado en el libro, pues, les conviene y es una muy buena distribución porque las empresas se encargan, a su vez, de entregar los libros a las personas que les puede interesar. Entonces, es una forma de tener mayor divulgación, ¿no? Y es un, desde el punto de vista económico, para nosotros nos resulta bastante bien porque es una venta en fijo, más o menos. Muy bien, muy bien. No sé si me quieren responder la pregunta de las librerías, que creo que no quedó razón. Sí, sí, perdón, se me quedó esa parte ahí en el tintero. Perdón, Isabel Cristina. Nosotros estamos en las principales librerías de todo el país. O sea, donde están, o sea, hablo de cadena, estamos en Panamericana, estamos en Nacional, estamos en las principales librerías de todo el país. O sea, esta es una institución nacional y nuestro libro, vuelvo y lo digo, en las principales librerías de todo el país. Muy bien, sí. En cadenas Panamericana y Nacional y el resto de las otras librerías, pues que son las que llaman independientes, que son una o dos librerías, estamos en casi todas las principales librerías de todo el país. Así es. Cuando hice el... Perdón, Consuela. ¿Ibas a decir algo? En el aeropuerto te digo que es una buena vitrina para el tipo de libros que estamos produciendo últimamente. Así es. En el aeropuerto también me imagino que debe ser un gran punto de venta para este tipo de libros. Yo haría una aclaración. No el aeropuerto, los aeropuertos. Los aeropuertos. El aeropuerto de Casas. Exactamente. Estamos en las librerías de los principales aeropuertos. Porque, como vamos a ver de nuestros libros y sobre todo los que les vamos a mostrar más adelante, son no solamente un souvenir muy bueno que se puede llevar la gente de Colombia, sino que también es un excelente regalo cuando la gente viaja al exterior y quiere entregar un libro que lleve una impronta de la buena imagen que debe tener Colombia. Así es. Yo quisiera saber si ustedes nos pueden hablar un poco de las transformaciones que ha tenido la editorial durante el tiempo, desde que la fundaron. Esas decisiones que han tomado y que han cambiado de pronto el modelo de negocio debido a la demanda o a las circunstancias externas. ¿Nos podrían contar un poco qué transformaciones grandes ha tenido Somos Editores? Pues yo diría que hemos tenido cuatro momentos Isabel y Cristina. El primero fue cuando pues muy tímidamente empezamos a hacer revistas, pero luego dijimos ¿por qué no entramos en libros de gran formato? Entonces entramos en libros de gran formato con coediciones. Entonces ahí fue lo que hablaba Consuelo ahora, las coediciones con Gama que las seguimos haciendo y con el periódico el país de Cali. Entonces eso fue otra etapa que fue la etapa de las coediciones. Luego vino otra etapa que eran simultáneas, se podía decir que es de los libros por encargo, los libros que les mostraba ahora de Olímpica, el de Carulla y otros libros que hemos hecho por encargo. Y luego ya viene una cuarta etapa y es cuando ya decidimos sacar nuestro fondo editorial propio. Ya decidimos, bueno, ya hemos dado estas etapas, hemos dado estos pasos y pasemos a sacar nuestro fondo editorial propio que es, digamos, en este momento lo más fuerte que podemos tener y que si quieres, pues Isabel Cristina, entramos a hablar un poco sobre él. Sí, por supuesto, nos encantaría que nos contaran sobre el fondo. Si quieres, nos muestran los libros aquí en la pantalla para que lo podamos ver. Bueno, mira, empezamos, antes de esto quiero contar una anécdota de alguna vez de nuestros libros, estos libros grandes que teníamos. En alguna vez en un congreso nosotros, como decía Consuelo, ahora teníamos ventas institucionales y les vendimos para un congreso muy importante que había en Medellín, vendimos unos libros y supimos que por el peso y el tamaño, pues, algunos de esos libros los habían dejado en los hoteles porque supimos eso y nosotros entramos pues en una etapa de reflexión un poco sobre qué estaba pasando y es claro, a ver, los libros que eran tradicionales de gran formato pues eran libros muy pesados y esos libros pues la gente con las restricciones que hay cada vez más para las piezas que se pueden llevar para viajar al exterior, entonces entramos a ver qué podíamos hacer manteniendo nuestra línea editorial, nuestro gran formato pero llevar algo que fuera menos pesado, menos engorroso de cargar, de llevar y entonces encontramos este formato un formato de 21 por 23 creo que es es un formato este que ven acá que es el primero que nosotros sacamos y que ha sido tal vez el libro más exitoso que hemos tenido ponlo un poquito más lejos para que se pueda darme ahí lo ahí lo ven bien ahí bueno este formato es el formato que hemos sacado es un poquito apaisado es un libro de 136 páginas con papel de 150 gramos fotografías igualmente muy buenas entonces probamos con esto dijimos hombre vamos a sacar un libro que la gente no lo piense dos veces antes de echarlo a su maleta o a su maletín de ejecutivo para llevar a una reunión para llevarlo a alguien o un turista que quiera llevárselo de Colombia que lleva únicamente su moral algo que pueda llevar pero llevarse un libro de Colombia que sea el mejor recuerdo y entonces lanzamos este libro que se llama Viaje por Colombia este libro hemos sacado ya más de 10 ediciones ha sido digamos nuestro libro emblemático y este es un recorrido por Colombia por todas sus regiones mostrando las bellezas naturales las ciudades más lindos de Colombia y con otra gran ventaja es que lo hemos publicado en tres idiomas está en español en inglés y francés y este libro tuvo una gran acogida pues ya como les digo hemos tenido como unas 10 ediciones de este libro actualizándolo porque pues Colombia es muy dinámica en sus obras públicas y sus cosas y esto nos llevó entonces a repensar y decir hombre vamos a sacar un fondo editorial no más con libros con este formato que la gente pueda cargar pueda llevar y que no lo piense dos veces entonces este fue el primer libro vuelvo y le digo que sacamos ya llevamos todos estos libros que les vamos a mostrar ahora están en el mercado este fue el primero que ha tenido mucho éxito y luego nos fuimos a hemos sacado otros de la misma colección este libro se llama paisajes del café es en el mismo formato el mismo tipo de papel fotografías muy bonitas sobre la zona cafetera cuando declararon los paisajes del café patrimonio de la humanidad entonces como el café ha representado tanto y representa tanto para la la cultura y la economía colombiana pues decidimos sacar este otro libro dentro de nuestra colección luego aquí en colombia el gobierno a través del ministerio de turismo y comercio ha declarado los pueblos más lindos de colombia es una clasificación que tienen entonces nos dimos a la tarea de publicar un libro con los pueblos más lindos de colombia entonces es el mismo formato el mismo tipo de papel pasta dura o sea nosotros no queremos perder la idea de que nuestros libros sean unos libros objeto sean libros para coleccionar guardar y entonces acá se publican también en los tres idiomas aquí siempre indicamos que el libro que aquí está en tres idiomas todos nuestros libros lo mismo que las notas que hay al final se indican en español inglés y francés y publicamos este sobre los pueblos más lindos de colombia que son declarados bueno le digo por el fondo nacional de turismo FONTUR excelente ese tenía alrededor de 17 pueblos ¿no? son en este momento creo que son 19 los que están acá ah sí muy bien sí bueno este año este es el último antes de la pandemia sacamos este libro también sobre los paisajes más lindos de colombia o sea ya habíamos visto café habíamos visto pueblos el otro era en general pero escogimos con algunas personas conocedoras los paisajes más lindos de colombia y decidimos ponerlos en este libro en el mismo formato en español inglés y francés con la misma calidad de papel en todo nuestro todo lo que es nuestra nuestro sello y es sacar libros de muy buena calidad porque finalmente aquí lo que está en juego no es el nombre de Somos Editores es el nombre de Colombia entonces nos desmeramos por sacar unas cosas muy buenas y contratamos los mejores fotógrafos que hay en eso no escatimamos gastos tenemos un excelente diagramador que nos ha colaborado en esto durante todos nuestros libros y hemos mantenido siempre una calidad la impresión también hemos buscado las mejores inventas del país para imprimir este libro que antes de la pandemia salió al mercado tenemos también libros de ciudades entonces también tenemos dentro del mismo formato vivir Cali vivir Cartagena pues Cartagena es yo diría que la ciudad turística por excelencia en Colombia también tenemos Cartagena tenemos Medellín también vivir Medellín ajá vivir Medellín tenemos vivir Bogotá excelente todos estos son criterio de calidad de la fotografía calidad de 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 los textos tres idiomas una excelente diagramación excelente impresión entonces estos libros de estos que son estos nueve libros que le hemos mostrado finalmente son libros que hemos tenido que hacer reimpresiones porque son libros que han tenido muy buena acogida en el mercado y los encuentran en todas las librerías del país o sea son yo digo que son los mejores embajadores que tiene Colombia porque estos viajan por todo el mundo presentando esa imagen buena que queremos tener de Colombia entonces dado que pues turistas hay en todas partes en Colombia estamos en todas las librerías como decía ahora consuelo no solamente los aeropuertos sino las principales librerías de todo el país sí y también se pueden comprar en las páginas web de las librerías que muchas en este momento tienen comercio electrónico y hemos se puede consultar y comprar directamente en esas páginas si no quieren acercarse a las librerías eh quién elige los títulos de los libros entre ustedes cómo cómo piensan esos títulos tan lindos de vivir habitar una ciudad a diferencia digamos de viajar por una ciudad cuál sería como esa diferencia conceptual entre vivir una ciudad y viajarla a ver yo 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 diría en esto ya les he dado la palabra consuelo que todo esto es un proceso nuestro de entre consuelo silvio y yo los los que somos editores nos sentamos desde la idea del libro y luego vamos a avanzar este este título yo no sé consuelo yo creo que es de Silvia Jaramillo me parece o no vivir se puede vivir Bogotá fue ella sí entonces ya a las ciudades les pusimos a todos el título de vivir es que la gente viva la ciudad mirando el libro lo viva entonces esta estos títulos de vivir los puso con Silvia y este lo pusimos yo creo que entre todos el primero que fue el de viaje por Colombia sí exactamente porque es un viaje por Colombia sí ahora también hemos tenido experiencia internacional dado el éxito del libro viaje por Colombia publicamos este libro que es un libro muy bonito es viaje por el Perú este libro circula muy bien en el Perú no circula en Colombia porque pues consideramos que que es un libro más para la gente que vive en Perú y este libro se vende y se consigue en las principales librerías de Perú con el mismo concepto de las tres idiomas con un fotógrafo peruano muy bueno excelente fotógrafo y este libro se consigue en las principales librerías del Perú y esto es pues no es nuestra primera incursión internacional porque ahora les contaremos de otras que hemos tenido pero pero es el libro que tenemos en este momento también en el mercado peruano ah muy interesante y si quieren nos pueden contar que otras que otras con que otros países han representado en sus libros a Costa Rica hicimos un libro sobre Costa Rica ajá este lo hicimos lo hizo el fondo ay que lindo este libro de Costa Rica hemos hecho el de Panamá en coedición con Gama y en Panamá hemos hecho la ciudad y el país hemos hecho como tres ediciones tiro sí aquí está el libro de Panamá ajá así es el libro de Panamá y este hemos tenido como unas tres ediciones y también hemos sacado este es el país y hemos sacado también el libro de la ciudad de Panamá excelente muy bonito también ese título de así es ¿no? muy puntuales los títulos ese libro nos teníamos en el así es lo empezamos se empezó a hacer allá en Gama ajá cuando yo empecé en Gama a hacer libros allá que por eso fue que después nos resolvimos hacer nuestra propia editorial pero curiosamente ese libro de así es o la palabra así es que es un genérico eso fue curiosamente de mi papá ajá cuando vivíamos en Venezuela él se inventó ese nombre así es y entonces después cuando empezamos a hacer los libros se me ocurrió que podía hacer ese nombre que es un genérico porque uno no lo puede registrar pero pero sí es chévere sí es muy bonito muy atractivo curiosamente mi hermana que vive en Venezuela desafortunadamente ella empezó también tiene su propia editorial hizo todos los libros de así es de Venezuela de los diferentes sitios de Venezuela entonces y se puede uno coordinar con ellas también se podía y digamos de Europa alguna vez han pensado de Europa de África hasta allá han pensado alguna vez lo han considerado les han propuesto a ver Isabel Cristina hay tantas cosas tan bonitas en Colombia que mostrar que yo creo que en Colombia encontraríamos material para sacar muchos libros y creo que nuestro deber primero es con Colombia por eso nosotros hemos dicho que nuestros libros son los mejores embajadores que viajan mostrando esa imagen buena de Colombia entonces no nosotros hemos hecho estas incursiones internacionales pero realmente nuestro propósito nuestro objetivo es siempre mostrar a Colombia tenemos algunos otros proyectos que desafortunadamente pues con esta pandemia entraron un poquito ahí en el congelador pero ahora que ya salgamos de esto pues es sacar otros libros siempre sobre Colombia mostrando la mejor imagen del país mostrando sus regiones su gente sus bellezas naturales sus pueblos o sea yo creo que hay tantas cosas que mostrar de Colombia que yo creo que nuestro deber es seguir pensando acá en 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 nuestro país habíamos pensado también en una todavía puede ser ese así es el Caribe de tal suerte que en Colombia en un libro de esa naturaleza porque el Caribe tiene como una connotación general la gente del Caribe es muy especial la música con con la alegría con esas cosas entonces se puede y los mares tan bonitos que hay entonces esa es una cosa que la tenemos en San Muera un proyecto y una pregunta ustedes podrían considerar que sus libros son libros turísticos es decir no son como otros libros básicos que tienen una guía y el mapa y cómo llegar y los mejores restaurantes o museos de una ciudad o de un país pero los libros de ustedes si despiertan esa inquietud ese interés por visitar una ciudad o un país alguna vez se han considerado libros turísticos los han llamado así ¿cómo ven esa parte? a ver yo creo yo diferenciaría tú lo has dicho Isabel Cristina porque una cosa son los libros digamos de turismo que por lo general son las guías turísticas que lleva la gente el libro que uno ve al turista con él en el bolsillo y que el mapa para ver dónde queda el museo ese es para nosotros un poco el libro turístico el nuestro es un libro de gran formato libro objeto pero cuyo cuyo objetivo es mostrar la buena imagen de Colombia que que la gente pueda con ello visitar o no visitar pues yo creo que la idea es animarlos y crearles esa la inquietud de venir a ver un país bello un país variado un país con gente buena y querida y sobre todo que es que con el problema de la imagen de Colombia es donde nos tenemos que ver todavía más obligados a que no solamente sean los libros turísticos sino también los libros de gran formato es que cuando uno ve estas series de todos estos del Netflix y compañía pues la imagen de Colombia queda en el piso y yo creo que lo que tratamos un poco con estos libros es decir mire no todos somos los que muestran ahí aquí hay gente muy buena es un país muy lindo es un país variado entonces yo no los pondría como turísticos sino libros recuerdo y regalo eso es básicamente lo que nosotros consideraríamos que es que la gente lo lleva de regalo quiere mostrar otra imagen de Colombia o la gente que finalmente estuvo acá vio este país y quiere llevarse un recuerdo pues se lleva uno de nuestros libros sería estupendo si pudiéramos conectarnos con la cancillería para que estos libros se pudieran llevar a las embajadas de los diferentes los diferentes países donde está Colombia presentado para que la gente que llega a la embajada encuentre una publicación que sea oportuna para conocer el país o para que por lo menos la vean porque muchas veces uno cuando está en el exterior y se le ocurrirá la embajada de Colombia pues se encuentra son las publicaciones viejísimas todavía hay de la corporación de turismo que el mundo ángulo hizo muy buena labor en esa época cuando era director de la corporación pero son eso es lo que ha quedado por ahí hay unas guacamayas y unas flores y unas frutas todas ajadas ya porque las frutas están un poquito trajinadas entonces sería magnífico tener uno la conexión para que lo puedan llevar como un apoyo para el mismo embajador que lo llevaran con la valija diplomática o cosas así porque siempre distribuir los libros en el exterior es un poco costoso por el transporte uno se pone el ideal si uno puede mandar a Miami por ejemplo pero la cuestión es la devolución es un es un trabajo bastante despendioso para poder lograr lo que sería lo ideal en el caso por ejemplo de nuestros libros de lujo si maravilloso y sin duda estos libros ahorita en la pandemia y en el confinamiento si despiertan una nostalgia por la belleza que tiene el país uno mira el de los pueblos y hay tantos lugares que muchos no conocemos que de verdad que volviendo a lo que decía Miro de que hay tanto por presentar es cierto definitivamente creo que muestra un un lado muy muy bonito del país que la gente desconoce a pesar que se está poniendo de moda un poco empezar a venir a Colombia y muchas personas van al Caribe y otras personas están empezando a viajar al Amazonas todavía hay mucho que no conocemos ni los mismos colombianos entonces si vale mucho la pena que tengan esa representación a través de cancillería sería muy interesante uno le da mucha curiosidad como ustedes dueños de una editorial con este perfil quisiéramos saber si ustedes viajan mucho a estos lugares si ustedes conocen todos estos lugares que están en sus libros si en la vida cotidiana viajan les gusta viajar por Colombia y por el mundo y eso también se ve reflejado en las ediciones no sé si Consuelo quiera quiera responder esa pregunta yo creo que Silvia es la que nos gana en viajes eso no miro ella ha recorrido el mundo porque ella pertenece a la asociación de periodistas de turismo y ella ha viajado por muchas partes y nos trae ideas desde luego porque es que eso le sirve a uno cuando uno viaja siempre está viendo que hay por fuera que están mostrando como lo están mostrando entonces creo que nosotros somos un poquito originales porque generalmente son guías lo que tú dices lo que uno encuentra encuentra en el exterior libros así como tal no hay muchos pero cuando uno viaja sí aprovecha el viaje y me miro también me miro pegando viajes tiene su su fórmula perfecta porque viaja con su familia y nos trae unos cuentos maravillosos cada vez que yo viajo más que todo es porque mis hijos están en el exterior yo tengo una hija en el paso texas ajá que también es periodista y un hijo que trabaja en amazon en seattle entonces me toca estar generalmente mis viajes son por los eeuu pero también a europa pues viajo con ellos hacemos unas giras que es conveniente pero nos falta mucho por conocer sin duda ahora yo yo respondiendo un poco a la pregunta de Isabel Cristina es que uno cuando se mete ya en este tema estos libros hay muchas cosas que no conocemos pero nos queda la inquietud de ir a a verlos por ejemplo con este este último libro de los paisajes bellísimo ya consultamos con mucha gente pero entonces empezamos a ver una serie de cosas pues que nosotros que yo que no conocíamos es que nosotros cuando nos sentábamos a a seleccionar y a mirar las 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 fotografías y a escoger los lugares y buscar los fotógrafos porque quizá este fue el libro que más complicado tuvimos para conseguir la fotografía porque entonces le decían a uno no bueno vamos porque los otros uno dice hombre voy a buscar alguien de por ejemplo en los pueblos entonces uno buscaba de cada región y podía encontrar o mandaba el fotógrafo pero entonces uno no puede mandar a alguien a Chiribiquete porque allá no dejan entrar entonces hay que buscar la persona que haya ido y que haya viajado a Chiribiquete contactarla hablar con él decirle para qué es porque la gente en un comienzo dice usted para qué necesita esas fotos a ver necesito por esto y ahí entonces otro que tenía que había que ir al Baupés que el Raudal de Jirijirimo entonces uno empieza a buscar tiene que encontrar los fotógrafos que hayan estado y no son lugares usuales de visita cuando buscamos acá no son los tradicionales pues el Salto del Tequendama o no no son cosas realmente bellas exóticas pero que que no son de visita frecuente o tradicional y no son turísticas tampoco no no son turísticas pero había que acercarlas o sea Chiribiquete ha sido uno de los grandes hallazgos arqueológicos del siglo XXI y cómo no lo sacamos en el libro pero entonces ahora encuentre quien haya ido a Chiribiquete y haya tomado porque es que sí pueden haber ido a alguien y tomar fotos con el celular pero es que nosotros necesitábamos calidad y todo entonces empiece a hacer toda la investigación de eso con cada una de las regiones entonces es y ahí viene lo que lo que tú preguntabas pues nosotros no los conocemos pero uno le queda después de ver esto le dice oiga esto hay que ir a verlo pues los que se puedan ver entonces es realmente le quedan a uno inquietudes después de ver porque esto que sacamos en este libro no son las bellezas tradicionales de las tarjetas postales cuando las había sino que realmente pues una investigación que hicimos con mucha gente de cuáles son esos paisajes mágicos que tiene Colombia no son cosas paisajes hechos por el nombre son cosas más naturales en eso discutíamos en las reuniones que nosotros hacíamos porque había sitios muy lindos pero entonces la pensé a poner un cristiano dejamos como referencia en algunos lugares que se viera una persona a lo lejos para ver la grandeza del sitio pero realmente lo que queríamos era mostrar las bellezas naturales que tiene que tiene el país claro la otra cosa es los grandes hoteles los impactos que inclusive son realizados posteriormente no son naturales entonces eso fue lo que pretendimos con este libro ahora todas esas obras y de las ciudades y todo pues están en los libros de ciudades entonces está aquel metro de Medellín que está esto que está lo otro pero eso ya están los colocamos en los libros de las ciudades pero este fue básicamente de bellezas naturales ahora le digo el temario de Colombia es infinito entonces lo que hablaba Colombia ahora del Caribe que estamos pensando en un departamento muy del corazón de Consuelo que es Boyacá también lo hemos pensado mucho porque es un departamento muy lindo muy bello hemos pensado o sea tenemos muchos proyectos porque la idea nuestra es seguir mostrando lo mejor de Colombia en libros de gran formato y para que se convierta en el vuelvo y lo digo para mí estos libros son los mejores embajadores que tiene Colombia así es y este libro de los paisajes mágicos me dicen que lo publicaron este año ¿cierto? sí este libro salió previo a la pandemia o sea este libro creo que salió en diciembre y alcanzó a colocarse en las librerías pero realmente está empezando a venderse muy bien hasta que llegó llegó esto y bueno esto ha paralizado un poco esperamos pues que que ahora que ya se están reactivando pues los viajes todo que todo el sector turismo se reactive hoteles y todo pues se reactiven nuevamente de estas ventas sí sin duda porque además ahora que mencionaban perdón no perdón estaba diciendo que no dudo que le vaya muy bien a este libro porque justamente Colombia se ha puesto muy de moda por el ecoturismo que es justamente el turismo que está basado en la belleza las bellezas y los recursos naturales que es lo que representa este libro así que que esperamos que tenga mucho éxito cuando comiencen otra vez a tener a tener bueno comencemos otra vez a tener turistas en el país las primeras los primeros resultados de ventas de antes de la pandemia enero fueron ventas en diciembre y estábamos pues muy ilusionados de que este libro pronto iba a mantenerlo que reimprimir pero bueno esperemos que todo se reactivique y que volvamos pronto a la normalidad así es así esperamos todos yo quisiera por último preguntarles bueno tengo un par de preguntas más pero quisiera que me dijeran qué le recomendarían a una persona que quiere ser editor y que le interesa hacer libros de lujo o de gran formato no sé qué recomendaciones le puedan dar a estos estudiantes que están ahora que están graduando de maestrías en estudios editoriales que se están formando en el sector editorial y quieren empezar con los libros de gran formato no sé quién de los dos me quiera responder esta pregunta no Consuelo tiene más experiencia que yo en esto porque yo creo que sea Consuelo la que responde yo creo que para eso hay que tener una especie de primero en el caso nuestro ha sido amor por el país que uno aprecie lo que el país tan hermoso que tenemos que tenemos un país privilegiado con dos mares con una situación geográfica formidable entonces que aprendan los muchachos a entender el país que tienen y que quieren mostrar ¿no? ahora curiosamente ahora todo el mundo toma fotos y muestra unas fotos preciosas miren lo que toma entonces es que con esa capacidad que hay ahora para tomar fotos capten las mejores imágenes de lo positivo que tiene el país porque también desde el punto de vista periodístico pues hay unas cosas en los sitios de mucha pobreza y no sé qué pero de eso para efectos de ser un libro que muestra el país mejor mostrar lo bonito lo positivo que tenemos porque que lo maluco lo hay en todas partes que eso se divulga eso sale a flote solo las malas noticias son las primeras que salen que a uno le angustia eso que siempre tienen que mostrar lo malo que hay lo malo que hay hay que mostrar lo positivo que tiene nuestro país que es muy importante y entonces y que aprovechen un ojo que pueden tener desde el punto de vista fotográfico porque hay gente que tiene capacidad para tomar fotos de una forma innata ¿no? que así como el que pronto también escribe y sabe escribir porque le nace saberlo escribir entonces también para tomar fotos que aprovechen esa capacidad que tienen ese ojo especial que tienen aprovechar los teléfonos tan inteligentes que surgen ahora para mostrar y mostrarlo en las redes poner las fotos en las redes todas esas cosas hacer una especie de visión digital de las cosas que pueden apreciar ya para el hecho de otra cosa que tiene que tener en cuenta cuando hay que hacer un libro de lujo no es solamente el material gráfico sino también los textos que sean informativos y certeros ¿no? no poner datos por poner datos atrasados o cosas así sino estar al día con la información y saber coger el material porque por ejemplo imprimir una fotografía en papel periódico no es lo mismo que en un papel esmaltado ¿no? en un papel de alta calidad de alta blancura esas cosas también hay que tenerlas en cuenta aquí nuestra nuestra industria editorial ha mejorado muchísimo no hemos visto no miro a través uno mismo ve los libros que hemos hecho y tú comparas las fotos cuando antes además hemos tenido un proceso de edición muy diferente cuando uno cuando hacíamos los libros en gama eran libros con selecciones a color con transparencias que no es lo mismo que lo que se ve ahora digitalmente ¿no? cada vez entonces se tienen las cámaras en mayor megapíxeles todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta no es coger una fotografía vieja a no ser que sean fotografías de documento pero afortunadamente la tecnología hoy permite que digamos si uno quiere hacer un libro con cuestiones de historia que hay que conseguir material antiguo esas fotografías se pueden súper mejorar entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno piensa hacer una edición que todo lo que vaya a publicar sea de alta calidad ¿no es cierto? sí sí y tú Emiro ¿quieres recomendar algo para los estudiantes que quieren ser editores? a ver sí yo creo que es que hay muchos tipos de editores pero si vamos a hablar concretamente de gran formato yo creo que lo que hay que buscar más que todo es tener muy claro de qué se trata el libro o sea porque puede ser de estos libros de viaje de turismo o libros de belleza como puede ser cualquier otro libro lo que hay que tener muy claro qué se va a hacer e investigar uno no puede lanzarse a sacar un libro de gran formato sin haber investigado muy bien analizado muy bien porque yo creo que son los libros donde más se notan los defectos de edición porque es un libro que la gente lo mira con lupa o sea un libro de gran formato como son libros objeto son libros regalo son libros la gente allí no soporta un error de ninguna clase entonces una foto una mala foto un texto malo un error de ortografía hasta en un libro de interés general o un libro no es que lo vaya a justificar pero puede pasar menos o sea es menos evidente pero en el libro de gran formato allí no puede haber un solo error el error tiene que ser cero cuando hay un libro de gran formato entonces allí es donde más se puede tiene que esforzarse más el editor en todo lo que contaba ahora Consuelo de la fotografía cómo hay que seleccionarla cómo hay que mirarla los textos entonces hay que buscar las personas que escriban muy bien los traductores tienen que ser si hay traducciones muy buenas los correctores tienen que ser muy buenos la impresión tiene que ser la mejor entonces en un libro de gran formato es donde se exige más al editor se exige más que cualquiera ¿por qué? porque hay tal cúmulo de variables que inciden en la calidad de un libro de gran formato que es donde más se exige al editor entonces alguien que quiera a una persona nueva que quiere entrar en esta línea yo le diría que tiene que investigar y tiene que trabajar mucho en estas variables porque es donde cualquier error puede ser fatal para un libro un libro de gran formato muchísimas gracias Enmiro una última pregunta antes de cerrar y tiene que ver con lo digital nos están preguntando si han pensado en migrar a lo digital 100% porque sí o porque no A ver los libros nuestros yo lo comenté ahora son libros objeto entonces la idea es que la gente los tenga los utilice adorne su biblioteca o los tenga en su mesa no únicamente allí como bonito sino porque sea un libro que invite en cualquier parte a mirarlo entonces nosotros por el momento no hemos pensado en la parte digital porque creemos que pierde mucho el libro entre el momento de que deja de ser objeto y se convierte en algo digital es mucho más fácil por ejemplo un libro de no ficción o de ficción entrar y convertirse en un libro digital porque finalmente si la persona no quiere leer en papel pues puede leer en cualquiera de los dispositivos y finalmente el resultado es el mismo pero un libro de gran formato yo creo que pierde pierde muy buena parte de lo que es su objetivo en el momento que se convierte digital yo no digo que algún día terminemos en digitales yo sé que la vida da muchas vuestras y todo a lo mejor terminemos pero nosotros seguimos considerando nuestro libro objeto y creemos que el papel es el mejor vehículo para poder transmitir esa imagen de lo que queremos con cada uno del objetivo de cada uno de nuestros libros no sé qué piensa Consuelo al respecto sí es cierto es cierto es decir uno tiene que estar en la jugada hay que meterse en la parte digital pero yo tengo una idea por ejemplo si tú quieres hacer lo que hacen ahora que la abuelita cumpleaños que el otro cumpleaños que hagamos ni un librito no se lo hacen digital se buscan fotos para meterlas en un albumcito en un librito para que ay mira tu cumpleaños aquí están las fotitos eso porque el libro queda ahora esto de digital es una maravilla y cada vez uno se despista más porque cuando ya aprende algo ya cambia y además los sistemas cambian entonces por ejemplo di tú que se guardó un libro en disquete no funciona también los CDs seguramente van a pasar de moda cambia el sistema por ejemplo ya uno no puede ver las películas que se grabaron en ¿cómo se llama? en VH no sé qué VHS sí de TAPAC eso ya eso ya ay tan bonito ahí guardemos eso se vuelve un estorbo aquella cosa porque no la puede ver en el computador ni en el ni en el televisor es muy difícil entonces a mí me encanta la feria del libro es una dicha porque uno ve esto no se puede acabar tan rápido a lo mejor los bisnietos los tataranietos verán otra cosa pero es que los libros son un encanto es una maravilla tener una biblioteca es algo muy cálido muy muy satisfactorio físicamente porque si me leí tal libro busquemos a ver cuál es el libro ay se perdió el archivo y dónde fue que se quedó entonces los libros físicos son siempre muy consentidos yo creo así es sí debemos por eso yo creo que la cámara también le gusta eso ¿no es cierto? sí y ahora mencionaste lo de las ferias del libro que también donde uno realmente se deleita viendo los libros objeto porque son libros que pues no son tan fáciles de encontrar y ediciones especiales que uno no puede encontrar sino pues digamos a veces en ferias pues bueno no sé si quieran digamos decir algo para cerrar acerca de Somos Editores que se viene que tienen en mente que tienen planeado para 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 el futuro y si quieren dar un mensaje adicional para nuestro público pues a ver Isabel Cristina primero agradecer a ti a la cámara y a a Alida y a Catalina que están detrás haciendo posible este este esta charla les agradecemos mucho decirles que nosotros seguimos con nuestras ideas y nuestros proyectos de sacar libros libros objeto de Colombia o sea seguir mostrando lo mejor de Colombia y que seamos los mejores embajadores seguir haciendo embajadores pero impresos en las imprentas colombianas y que nos sentimos muy orgullosos de nuestros libros porque no solamente muestran a Colombia sino que detrás hay talento colombiano hay fotógrafos colombianos hay diagramación colombiana hay impresión colombiana y es una muestra de no solamente de la calidad editorial nuestra sino también de la calidad de impresión y lo que tenemos acá entonces la idea es seguir sacando libros de Colombia seguimos tenemos muchas ideas y muchos proyectos esperamos que pues que que esto todo vuelva pronto a la normalidad y podamos dado que nuestros libros van mucho a los viajeros o la gente que viaja hablo de viajeros es porque pueden ser de Colombia hacia el exterior o turistas que vienen entonces tenemos para nosotros es muy importante que se restablezcan ya los viajes y todo para que nuestros libros puedan volver a coger dinámica y hacer realidad pues los proyectos que tenemos que tenemos varios en el tintero y todo sobre Colombia eso sí es nos hemos especializado hemos encontrado esa línea y queremos seguir por esta misma línea de sacar libros que muestren la mejor imagen de Colombia sí gracias muchas gracias de verdad ustedes por esta oportunidad porque para nosotros es muy importante que se conozcan lo que estamos haciendo y como dice Miro en este momento todo el mundo está en stand-by no pueden avanzar en la forma que quisieran aún pues se pueden hacer afortunadamente estas reuniones virtuales pero sí nos sirve para pensar un poco para reinventarse como dicen ahora qué es lo que más podríamos hacer con relación a las publicaciones para seguir adelante porque para nosotros es muy importante y tenemos satisfacción con lo que hemos hecho entonces no podemos frenarnos ¿no? tenemos que ser entonces muchas gracias nuevamente a ti a todo el equipo por esta oportunidad que nos han dado muy gentil No, gracias a ustedes estuvimos con Emilio Aristizábal y Consuelo Mendoza de Somos Editores Colombia los invitamos a visitar las páginas web de las principales librerías y también a visitar las librerías por supuesto para encontrar estos libros maravillosos que como han dicho son grandes embajadores de nuestro país así que me despido muchísimas gracias y ya saben los invitamos a seguir viendo la programación de Colombia Lee todas las semanas de aquí hasta que termine el año muchísimas gracias a todos y hasta luego hasta luego